Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 entrevistando a un controvertido líder gremial colombiano, cuyas posiciones con respecto a las negociaciones entre el gobierno y las FARC han creado oposiciones de todo tipo. Hablamos de José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, el hombre fuerte de la Federación de Ganaderos, hablará hoy con nosotros acerca de la reforma agraria que plantean las FARC, de la invitación de esta organización al ministro de Agricultura para que vaya a La Habana y por supuesto también del futuro del campo colombiano y de sus posibles aspiraciones. José Félix Laforí, esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de revelar los secretos del proceso San Andrés en La Haya, especialmente las memorias de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El gobierno envió una consulta al Consejo de Estado para que se dé una sugerencia no vinculante para actuar en el tema y analizar los mecanismos necesarios para hacer públicas las reservas de las actas de esta comisión. ¿Salvará Santos su responsabilidad en el proceso San Andrés? ¿Y qué secretos se van a dar a conocer? Lo sabremos esta noche aquí en 360. Y no se vayan, en segundos empezamos con José Félix Lafora. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 al presidente de FEDEGAN, la Federación de Ganaderos de Colombia, a José Félix Laforí. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Placer el mío. El gusto de estar con ustedes y yo creo que esto va a ser un rato agradable. Muy agradable. Y muchas cosas vamos a hablar. Mire, vamos al grano. ¿Cómo ve usted las declaraciones que ha dado Humberto de la Calle cuando dice que ya el tema agrario es una discusión tratada a fondo, a fondo en La Habana con las FARC? Pues yo creo que, por el contrario, yo creo que Humberto de la Calle dijo hace menos de un mes, a propósito de una declaración del ministro del Interior, cuando le señala el punto final para poder abordar y terminar y concluir el tema agrario en el mes de marzo, que le dice que no le ponga fechas. Yo creo que hoy lo que hay es un tanto de interés de ambas partes por evitar que las expectativas en torno a ese proceso sigan cayendo como han venido cayendo en el curso de los últimos tiempos en términos generales por parte de la opinión. En consecuencia, hay que animar un poco a los colombianos para que no pierdan como la esperanza de que allí puede salir humo blanco. Ojalá que pueda avanzar el doctor de la calle, como lo dice, pero tengo muchas reservas con respecto al tema. Frente de las reservas, hoy estaba también la FARC diciendo que sería muy bueno que fuera a comparecer el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ¿para qué? Usted me dirá, usted conoce mejor que yo el tema agrario en Colombia. ¿Cómo le parece esa invitación de la FARC al ministro de Agricultura? Forma parte del circo. Es que lo que nos estamos olvidando es que la FARC tiene una estrategia que cada vez la muestra, la evidencia más y le da mucho más resultados. La FARC, entre más cosas de esta haga más legítima frente al mundo y por supuesto frente al mercado interno colombiano, lo que es su posición como contraparte de un gobierno legítimo como el gobierno del presidente Santos. Por eso se da el lujo de invitar al ministro de Agricultura a que debata un tema de política pública en un escenario absolutamente ajeno. El ministro tiene que comparecer al Congreso, a otros, al Congreso de la República, pero no a ese escenario que está prácticamente restringido a la participación de los negociadores del gobierno. Por consiguiente, me parece, una de las tantas cosas estrambóticas como seguir llevando el cartón, con la imagen de Simón Trinidad, cada vez que hay presentaciones públicas por parte de los negociadores de la FARC. Es parte del circo que quieren seguir manteniendo. No se lo han tildado de ser enemigo del proceso. Y lo han dicho congresistas, desde arriba hasta abajo, figuras de la política, de opinión. ¿Usted está en contra del proceso? Estoy en contra de que un Estado como el colombiano, primero, legitime un actor como la FARC, que es un grupo de criminales que han venido actuando, no solamente en el ámbito de sus actividades terroristas, sino también del narcotráfico. Me parece que el Estado pierde mucho cuando abre sus escenarios. Y segundo, me parece que un proceso tal y como va, lo que va es simplemente a generar unas condiciones de impunidad que no son las adecuadas. Yo creo que los Estados logran avanzar en su camino civilizador cuando hacen que todos los ciudadanos cumplan la ley. Pero cuando aquí hay un grupo de criminales, eso sí, de buena monta, que son capaces de desafiar la sociedad e imponerle al gobierno, precisamente por el lenguaje de terror que intentan usar condiciones que son inapropiadas para el resto de los ciudadanos, pues me parece que no tienen ningún... Y frente a los que dicen, mire, la alternativa es sencilla. No se han podido derrotar militarmente. Es decir, acá hay una jugada política, una jugada sobre la cual esta es la base de una negociación seria. Aquí no estamos repitiendo el caguana, aquí estamos haciendo unos escenarios con cinco puntos claros. Y además, se atreven a decir, y se lo pregunto a usted, que el tema agrario es el tema más difícil. Que superado el tema agrario, todos los demás temas van por un tubo, que se resuelven en cinco minutos. ¿Es eso cierto? Que se resuelve el tema agrario y se resuelve todo el proceso prácticamente. Todo lo contrario. Es que lo que uno ve es que esta es una negociación que tiene como dos dinámicas. La dinámica del gobierno, que creyó que, limitando la discusión a los cinco puntos, podía muy rápidamente llegar a un acuerdo con este grupo narcoterrorista. Y ellos, que están en todo su derecho de aprovechar el espacio creado en el gobierno, no para concentrarse en los cinco puntos, sino para hacer política a propósito de los elementos que sirvieron de base, los considerando que llevaron a los cinco puntos. Ahora bien, dentro de los cinco puntos, yo soy de los que creen que, por el contrario, el tema más sencillo es el tema del desarrollo rural y el tema de la tierra, de acceso, de uso. Y le voy a explicar por qué. Por dos razones que a mí me parecen elementales. Primero, porque la riqueza no está ahí. Si lo que estamos hablando de... Pero la FARC sí que sí. Pero yo le hago una pregunta. Es que el problema no es que lo diga la FARC. El problema es que hay una cosa que se llaman cuentas nacionales, donde mide el Producto Interno Bruto sectorial. El sector nuestro, agrícola, completo y ganadero, no pesa más allá del 6,8% del Producto Interno Bruto colombiano. El argumento, entonces, cuando se está diciendo que la repartición de la tierra en Colombia está muy mal hecha. En la tierra productiva, hablemos, usted dirá cifras, 52, 53, 54% de la tierra productiva en Colombia la tiene el 1,5% o 2% de la población. En ese sentido, es un argumento de las FARC, sobre el cual basa su política, su esquema frente a la mesa de negociación. ¿Es cierto? Hombre, la FARC se quedó en los años 50 o en los años 60, cuando promovieron ahí sí el INCOR y la reforma agraria de esos años que alto daño le hicieron a la economía rural colombiana. Pero en el trasfondo del asunto es muy sencillo. Mire, por eso digo yo que el tema agrario sería relativamente fácil de abordar y solucionar. El gobierno produjo una ley, la 1448, que pretende restituir las tierras a aquellos que las usurparon con la presión de las almas. Pues muy bien, solamente en estos pocos meses ya van más de 2.400.000 hectáreas que han llegado a la unidad de tierra. Bien, por otro lado, el gobierno no sabe cuántas son las tierras fiscales. No lo sabe, no lo sabe. No lo sabe. Son 5, 3 o 4 millones de hectáreas. Ahí tiene suficiente tierra, precisamente, para poder hacer la reforma agraria que quisiera el gobierno. Es decir, puede hacer una reforma agraria de un millón, de dos millones de hectáreas. Y quiero dar un dato. En las mejores épocas del Incora, que fueron los años prácticamente 70 y una parte del 80, el país no alcanzó a incorar un millón de hectáreas para distribuirse... La historia dice que tiene prácticamente el triple, el gobierno tendría que... Triple o cuatro veces más. Veamos declaraciones de lo que ha dicho José Santrich desde La Habana frente a este tema. Nos preguntamos si nuevamente se van a escamotear las opiniones y los anhelos del pueblo, del comunis. Entonces, la apertura al debate sobre la mesa, sobre este asunto, en la mesa de diálogos, es un amargo capítulo de una farsa más. Por lo trascendental del asunto, las FARC llaman a que el ministro Juan Camilo Restrepo comparezca ante la mesa de conversaciones de La Habana a sustentar el proyecto y decirnos si se tendrán en cuenta las conclusiones que contengan los posibles acuerdos para el establecimiento de una paz estable y duradera. Ahí están las declaraciones. ¿Qué dice usted al respecto? Dos cosas que me parecen gravísimas. Comparezca. Sindicado de qué. El ministro representa al Estado colombiano en la política rural. Eso de comparecer ante qué y ante quién. Primer punto. Segundo, el error del gobierno fue precisamente haber habilitado ese foro. Y lo advertí por una razón elemental. Porque cuando la FARC presiona al gobierno a lo largo del mes de noviembre, precisamente para darle espacio a su máxima pretensión, que es, entre comillas, meterle pueblo a las negociaciones, y el gobierno lo acepta, está habilitando como habilitó un foro donde llegaron más de 1.500 personas y una cantidad de organizaciones, buena parte de ellas que no tenían nada que ver con el sector rural, a decir todo lo que se le ocurrió, lo divino y lo humano. Allá lo han llevado. Es decir, todas las propuestas están ahora en la mano. Sí, pero ¿cuántas son? Bueno, dijo el otro día el presidente de la SAC, que eran fácilmente 10 o 12 documentos con más de 300 o 400 folios. Pueden haber 6.000 folios de propuestas. ¿Eso qué le permite a la FARC? Sacar con pinzas aquellas que les interesan. ¿Y las que no? Las que no ni les importa. Por eso ir allá, que fueron a decir cosas, no tenían ninguna importancia. Ellas van a sacar aquellas que ellos mismos construyeron con la marcha patriótica. Y entonces le pasa como cuando usted iba más joven donde su padre iba a pedirle un consejo. Cuando uno le pide un consejo a su padre, pues usted está en un problema complicado. Porque tiene que seguirlo. Ahora, lo que está reclamando la FARC es lo mismo. Si usted aceptó el foro, usted no puede ahora no aceptar las recomendaciones que ese foro de la sociedad civil, entre comillas, le da justamente a la mesa. Ustedes no fueron al foro, sencillamente. Llegaron críticas, no críticas, es la posición legítima de Fedegán, porque Fedegán decide si quiere ir o no ir. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? De fondo, dígame un punto de los que más le preocupa de lo que se puede estar negociando en este momento en el tema agrario en la mano. A mí lo que me preocupa es darle legitimidad a aquellos que destruyeron el sector rural. Es decir, ¿cómo se sientan quienes desde la otra orilla hemos tratado de construir bienestar o riqueza o mejoras con quienes durante 50 años lo único que han hecho es expropiar, asesinar, secuestrar, extorsionar, es decir, violentar al sector rural? A mí me parece un contrasentido. Y además, le digo la siguiente cosa, de la pregunta que la dejamos en el entintero que me parece que es fundamental. Mire, el tema agrario era muy fácil de resolver. Mire, hagamos lo siguiente. Vamos a una pausa y me cuenta usted específicamente por qué le parece a José Félix Laforia que el tema agrario es fácil de resolver. Hagamos la pausa y ya regresamos a acá 360 para seguir hablando, por supuesto, del tema agrario en Colombia y las negociaciones que se adelantan sobre ese punto y que muchos consideran el punto más importante de la agenda de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC en Navajo. No se vaya. Regresamos. Allí se recogieron todas las propuestas que llegaron. O sea, no hubo una discriminación, una selección, sino que se recogieron todas las propuestas y se hizo un documento donde se presentan todas para que la mesa sea la encargada de evaluarlas. Creo que es una experiencia extraordinaria que demuestra que sí en el país hay madurez suficiente como para poder discutir dentro de la tolerancia todos los temas que pueden en algún momento separar a los colombianos. Estas son las declaraciones. Ahora, volvamos al punto que considero es de los más importantes para hablar con usted. Usted dice que el tema agrario, ese tema no es tan complicado cuando muchos están diciendo que ese es el que va a tomar más tiempo. ¿Por qué no es el más complicado en esas conversaciones en La Habana? Hombre, por supuesto, depende también cómo quiera abordarlo. Porque si lo que tú pretendes es volver otra vez a los años 60 y 70 para expropiarle tierras a quienes están trabajándolas, pues me parece que aquí va a haber una situación crítica en el sector rural. Pero es el discurso de las FARC. Claro. El discurso de las 60. Claro, es el discurso de las FARC. Es más todavía, buena parte de quienes han venido acompañando ese discurso, quieren revivir épocas superadas de la NUC, línea sin celejo, que lo que pretendía era perturbar la propiedad privada, invadir fincas, hostigar a los propietarios, hasta que finalmente, por cansancio, ese propietario no tenía otra alternativa, sino ver cómo buscaba al Estado para que le compraran la finca. A mí me parece que ese es el peor de los escenarios. No sólo porque la perturbación de la propiedad privada necesariamente necesita y exige la obligación del Estado en materia de su protección, sino porque yo soy un convencido que la Colombia del futuro, buena parte de su suerte, la va a tener siempre y cuando logre comprender la importancia del sector rural como proveedor de alimentos y como proveedor de bienes alternativos a los combustibles fósiles, fuera de los temas ambientales, de calentamiento y demás. Yo sí soy de los que creo que un país tropical como Colombia tiene inmensas posibilidades, por consiguiente, ir a generar elementos de perturbación de la propiedad como ya lo están creando. Mire, hoy en Colombia no se tranza un metro de tierra porque quienes la compraron o la tienen adquirida de tiempo atrás, pues no encuentran un mercado propicio. En consecuencia, si el tema es una reforma agraria de un millón de hectáreas, la tierra hay y sobra. Y le garantizo que no encuentra campesinos para llenarla. En cambio, en mi opinión, hay unos temas que son mucho más difíciles de abordar. Le voy a dar, para mí el más complicado, el tema de las víctimas. Mire, tema de víctimas, aquí han estado los estados llanadores, de esa humanidad, narcotráfico, analistas, ministros, y le voy a poner todo lo que han dicho, los temas, empezando por el tema del narcotráfico, empezando por los temas puntuales que no se llevaron ni siquiera, cuando muchos, lo primero que se vio fue las declaraciones de las FARC diciendo que no tienen secuestrados, reclutamiento forzoso. Ahora, temas que no están ni siquiera marcados en la agenda, ni siquiera están presentados. Pero entonces, impacta que diga usted que el tema agrario, donde muchos han centrado justamente la expectativa, diga, ese tema no es tan complicado. Porque, te repito, porque como aquí vamos de cortina en humo, en cortina de humo, entonces, a la final, la opinión pública termina precisamente por estar desorientada. Por ejemplo, mire, usted cree que hay derecho que un periódico tan respetable como El Tiempo, no solamente ahora en primera página, sino que dice que empezó el debate y que las FARC proponen cosas como las que están aquí escritas. A mí me parece una galimatía, un tema vago, impreciso. Decirle a los colombianos que lo que quiere la FARC es una reforma rural, agraria integral, socioambiental, democrática y participativa con enfoque territorial, pues uno se queda como diciendo... Pero si hoy manda, hoy pidieron comparecer al ministro de Agricultura, mañana que pueden pedir un notario para que les escrituren, se preguntan muchos. Por eso no fui, porque soy un circo. Mi pregunta, yo tengo una pregunta de fondo, que es la siguiente, y se la ha hecho buena parte de embajadores o diplomáticos, sobre todo europeos, que van un poco al despacho a inquirir por qué no fui. Yo le pregunto, mire, mi generación es una generación que terminó duramente golpeado por el tema del narcotráfico. Llevamos 40 años en una violenta lucha contra el narcotráfico que ha derruido instituciones, que ha asesinado a nuestros mejores hombres, que ha acabado con el futuro de miles de familias colombianas. Yo quiero ver a la comunidad internacional, especialmente a los americanos, diciendo que el narcotráfico es un delito conexo con el delito político. ¿No quiere roberlo? Porque me parece que 40 años de lucha en mi país y de nuestra generación, creyendo en que había que confrontar con el peso de la ley del Estado al narcotraficante, pues no existe cuando se trata de un grupo que, como este, además de traficar con droga, también ejerce el terrorismo contra la sociedad colombiana. ¿Y qué opina de verlos el día de mañana siendo políticos? Pues es que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con la frase del procurador, tendrán que pasar un largo rato en la picota. Hoy se estaba posesionando el procurador en su segundo periodo y está diciendo que la paz no se puede conseguir a cualquier precio. ¿A usted le parece que aquí se están dando condiciones para negociar a cualquier precio? Pero lo dijo el domingo tranquilamente Navarro Golf, que está tratando de articular una tercera fuerza, diciendo que estos tipos no se desmontan a menos de que haya impunidad en el proceso. Dicho de otra forma, todos los delitos de lesa humanidad, todos los crímenes de guerra que han cometido a borbotones, todos los actos de terrorismo que están tipificados en la legislación internacional y en los bloques de constitucionalidad de todos estos países que han venido a apoyar o a observar el proceso. Entonces, si a mí me van a decir que esos delitos de lesa humanidad secuestrar niños, violar niñas, etcétera, etcétera, que las reclutan para la guerra, son amnistiables o son indultables y que son conexos con el delito político, pues yo sí creo que es una paz impune y la paz impune es una paz precaria porque no logra sanar las duras heridas que ha abierto una sociedad como la nuestra tan fuertemente golpeado por 50 años de criminalidad. Mire, aquí tengo abierto El Espectador y estaba leyendo varios artículos el día de hoy. Evidentemente, por ejemplo, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, que lo conocen mejor como Iván Márquez, lo tilda usted de paramilitar, de aliado con los paramilitares, dice que justamente ustedes representan a lo peor de este país y que no deja justamente avanzar en un proceso de reconciliación y de paz. ¿Usted qué dice al respecto de esa declaración? Hombre, para que un bandido use la declaración de otro bandido para acusar a una persona que como yo, lo que he sido un ciudadano cumplidor de la ley, pues a mí me parece que esto sí es claramente los pájaros tirándole la escopeta. El usar, digámoslo, a un gremio como el nuestro, que es un gremio respetable, donde hay 403 mil ganaderos que tienen menos de 50 animales, 244 mil pequeños campesinos que a duras penas tienen los ingresos de subsistencia porque tienen tres, cuatro vaquitas. Me parece que es un atropello contra la dignidad de un sector que como el nuestro no solamente vive golpeado por las durezas del clima y de la economía, sino también de estos criminales que no nos han dejado vivir en paz. este proceso se está adelantando. Usted le pone, todo el mundo tiene derecho a poner una fecha, está el propio presidente Santos. ¿Usted cuánto le da de plazo? Pues mire, si las declaraciones de estos señores siguen como van, le garantizo que en el mes de junio el gobierno patea la mesa de negociación porque sabe que lo que viene de aquí en adelante es un proceso político, electoral, el gobierno centró las posibilidades de reelección en que le vaya bien en el diálogo, pero tampoco se va de alguna forma a ahorcar con la misma cuerda con la que pretende salir adelante. ¿En La Habana se está negociando la paz o se está negociando una reelección presidencial? En La Habana se están negociando muchas cosas al mismo tiempo. Una cosa decimos los campesinos piensa el burro y otro el que le enjalma. Por consiguiente yo no estoy tan seguro que lo que piensan buena parte de los sectores de izquierda radical comprometido con la combinación de las formas de lucha que son los que realmente aupan a la FARC sea exactamente igual a lo que piense un demócrata como es Humberto de la Calle o cualquiera de los que lo acompañen en la mesa de negociación. Mire, finalmente me he encontrado también con que su nombre es uno de los más favorecidos en el Caribe para la presidencia de la República. Usted ya lo están poniendo de candidato. Usted es precandidato, se siente que tiene opciones dentro del uribismo, dentro del puro centro democrático, dentro de cualquier organización de entrar a hacer política de esperar a la presidencia de mañana. Hombre, es curioso, pero en este país cuando hay alguien que tiene el carácter y la firmeza para poder decir las cosas que el común de la gente piensa, pero que aquellos que tienen responsabilidad de liderazgo en el país no lo dicen, pues acuden como tabla de salvación a aquel que tiene la valentía de plantear las cosas con claridad y sin tapujos, creo que esta sociedad tiene que aprender del recorrido que durante tantos años le ha tocado transitar. Fueron muchos años en que nos metíamos debajo de la cama, precisamente para que no fuéramos sujetos de toda la violencia Ahora es al contrario. Yo creo que ahora las cosas tienen que haber cambiado, por eso no entiendo cómo el país puede estar creyendo o por lo menos aquellos que intentan influir a través de medios de comunicación que el resto de los colombianos están creyendo lo mismo que ellos tratan de publicar a través de la información oficial o del gobierno. Yo creo que hay un país y una cantidad de opinión libre que no está creyendo en este cuento y sabe que este circo terminará exactamente de la misma forma como empezó. Entre otras cosas porque 50 años de criminalidad de la FARC y 32 años exactos de estar engañando a sucesivos gobiernos pues creo que es un aprendizaje suficientemente largo como que para que la opinión pública... Así está muy claro, pero dígame sí o no porque ya nos quedan 15 segundos. ¿Aspira o tiene aspiraciones políticas una precandidatura presidencial? Mire, yo estoy en un compromiso altísimo con el gremio y por lo menos cuente que me mantendré en FEDEGAN dando unas batallas que tengo que dar en el curso de estos meses. Señor José Ferreira Corí, gracias por acompañarnos en 360 y seguiremos hablando mucho de FEDEGAN del agro porque este tema no queda acá, es mucho lo que viene. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muy amables y espero tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Por supuesto, vamos a hacer la pausa porque al regreso entraremos también con un panel de lujo a hablar de la propuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de levantar esa reserva sobre esas actas que pueden decirnos a los colombianos y a la comunidad internacional realmente qué fue lo que pasó en la Haya y cómo se comportó esa comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores frente al manejo de la política en la Corte Internacional de Justicia. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados para hablar ahora de lo que significa una propuesta una propuesta que nació el día de ayer y que podría ser para algunos muy conveniente para otros dicen que puede ser muy peligrosa y es de levantar las reservas de las actas en el caso de San Andrés específicamente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y para hablar de ese tema pues un panel de lujo como siempre tenemos al doctor Carlos Salgar gracias por aceptar la invitación a Oscar Iván Subhaga y a Camilo Ospina qué placer gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Hasan. Usted que es un estudioso del tema San Andrés nos hemos sentado a hablar infinidad de veces sobre el tema y usted lleva años estudiando sus pronósticos fueron acertados ¿cómo ve esta propuesta de levantar esas reservas de estas actas? ¿eso es un peligro? ¿eso es conveniente? ¿qué opina usted? En primer lugar tengo que hablar como académico que soy y como académico me parece fascinante que se levanten las actas de la Comisión Asesora porque es tener la oportunidad de descubrir cómo se discute la política exterior la toma de decisiones de la política exterior en el país que no se conoce no se ha conocido entonces sería una oportunidad de lujo conocer cómo ha sido esa toma de posiciones cuál ha sido la posición por ejemplo de los expresidentes qué posición tenían cuando eran presidentes y luego qué posición tuvieron cuando eran expresidentes cuáles fueron las incoherencias dónde se se le dijo a la opinión pública después de las cosas eso va a ser muy interesante es decir como académico parece fascinante poder poner una cantidad de comillas el de la comisión quiere porque aquí lo que me están diciendo es mire la comisión es la que decide si se le va a dar la comisión es la que decide porque el artículo cuarto de la ley 268 del 93 que es la que reglamenta la comisión asesora dice que la comisión decidirá si se hace público a solicitud del presidente o con el visto bueno del presidente entonces va a ser la comisión van a ser los expresidentes expresidentes vivos los miembros del congreso y los dos miembros de la comisión ¿qué opinas? ¿te gusta? a mí no me gusta a mí no me gusta por una razón básica cuando uno está en el conflicto en el conflicto internacional propiamente dicho la institucionalidad es vital y la institucionalidad hace que uno diferencie los problemas de gobierno con los problemas de Estado y todos los problemas del país son problemas de Estado de largo plazo esto arranca en un error en que nos pusimos santanderistas y a poner sobre el tapete las fronteras a un tribunal ahí arrancamos mal las fronteras se definen por relaciones se definen por negociaciones se definen a pulso esa es la historia pero ya metidos en el tema el tema hay que afrontarlo esto no cambia en nada la situación de San Andrés pero si hace que un debate político interno nos destape nuestra situación internacional muchos dicen que es peligroso mire he leído algunos columnistas y dicen eso es una amenaza a la seguridad nacional otros dicen eso es exagerado eso no tiene nada no 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 yo no creo que sea una amenaza a la seguridad nacional pero si creo claramente que deteriora la institucionalidad porque porque cuando cuando está uno por ejemplo y está analizando un tema y está en la comisión yo he asistido a esa comisión que es lo que lo que pasa allí que los expresidentes ponen sus puntos de vista yo no diría una cosa al otro pero lo que ellos están tratando de lograr es un consenso que tenga interés de Estado allá hay señores que han ganado las elecciones y que no se pueden mirar a los ojos como sea el presidente San Pedro que el presidente Pastrana con lo que estamos viendo ahorita claro pero ellos dos tienen que llegar a la comisión a hacer un debate a pensar en la nación en el país cuando se hace público entonces resulta que las opiniones van a ser mucho más limitadas en el futuro y el día que tengamos una crisis nadie va a querer hablar ni decir nada porque mañana se hace público en el debate político que se armó un problema eso no me va a ser Oscar Iván ¿cuál es su análisis? yo creo que aquí el punto de partida es que el presidente Santos cometió un enorme error una indelicadeza muy grande en el solo hecho de proponerlo sin el consentimiento de la comisión asesora porque para hacer cualquier revelación se requiere la aprobación de la comisión asesora de relaciones exteriores si la comisión de acuerdo a lo que determina la ley y en su fuero y en su consideración acepta que sea necesario divulgar las actas que son materia de digamos de reserva bajo lo que ellos han definido pues bienvenido sería mucha claridad del país pero me parece que lo que el presidente Santos quiso ayer fue amenazar como si fuera esto un Wikileaks sin ni siquiera ir a consultar realmente a la comisión eso me parece muy delicado me parece que no es la forma para darle la seriedad que ha tenido la comisión asesora su tradición como institución ha sido del máximo respeto y creo que el presidente Santos comete un tremendo error en utilizarlo como un argumento de debate para una respuesta al presidente Uribe en el día de hoy o es una pelea de dos y en una pelea de dos se están esgrimiendo argumentos diciendo pues yo no tengo responsabilidades y mi responsabilidad es la única forma de decir yo no soy responsable es mostremos las actas ahora en el tema de mostrar las actas no tiene nada que ver con el tema de los andresanos es un tema de salvar responsabilidades ¿es esa la manera? yo creo que no mire por ejemplo la diferencia de estilos el presidente Uribe llevó un documento sobre San Andrés muy escrito muy responsable con mucho detalle a la Cámara de Representantes y en uno de sus puntos dice todos los gobiernos cumplieron con esmeros sus deberes no hay un enjuiciamiento político en ninguno de los gobiernos ¿están de acuerdo? bueno por eso entonces me parece que es muy incitante lo que hace el presidente Santos en el día de ayer para tratar de llevar a ese tema que sea un motivo de debate como el que estamos viendo hoy sin haberlo consultado previamente con la comisión asesora eso no se hace me enteré que están esperando un pronunciamiento del consejo de estado a ver si el consejo de estado dice que se dio o no divulgar no le preguntaron a la comisión pero hay hay presidentes que se están pronunciando por medio de redes sociales pero eso si es desinstitucionalizado y todo lo demás veamos pero eso si es desinstitucionalizado en diferentes medios y por ejemplo redes sociales también canciller Holguín tiene razón Uribe y Pastrana no están para atacar sino para defenderse en el caso de Nicaragua el presidente Santos nada que ver mire eso está diciendo el presidente Sanper ahora aquí nos hemos sentado yo lo he escuchado a usted diciendo más o menos en su análisis yo no lo voy a repetir desde donde inicia el problema cómo se ha ido manejando y todo lo demás en todo caso es que al día de hoy se perdieron 75 mil kilómetros cuadrados de mar nadie ha renunciado yo no he visto la primera renuncia ni de canciller ni de nadie y todo el mundo ha dicho pues no sabemos en ese contexto ya ha salido el polo democrático alternativo a decir que llevan rato pidiendo que se levante esa reserva de las actas es conveniente es conveniente porque también retomo lo que decía Oscar Iván decía mire es que de ahí pueden salir cosas pero a mí me han dicho muchas personas que también ha estado como usted en esas reuniones invitados y me dice es que ella ni siquiera se toma apunte ya ni siquiera ahí no es mucho lo que se pueda filtrar no quedan actas y hay la secretaria del ministerio de relaciones exteriores es la secretaria de la comisión asesora y eso se levantan unas actas que luego se le circulan a los miembros que asistieron entonces los apuntes los toman ellos ahí yo no creo que haya tal peligro para la seguridad nacional como tal puede haber cosas inconvenientes yo estoy seguro que al hablar de cosas de Nicaragua seguramente se trataron temas sobre Honduras sobre Panamá sobre Costa Rica sobre Estados Unidos sobre Jamaica sobre Coquivaco sobre Venezuela sobre Ecuador en fin sobre el ALBA eventualmente que pueden resultar inconvenientes en un momento determinado y eso lo dijeron unas personas avaladas por un secreto que tenían y en unas circunstancias coyunturales y unos elementos específicos son reservas de Estado es una reserva que establece la ley es una reserva que establece la ley y que los Estados normalmente los Estados normalmente hacen esto es decir los Estados lo tienen y tienen unos márgenes de tiempo por supuesto ahí es donde vos claro que lo vas pero con un plazo de tiempo revelar eso hoy cuando ahora se va supuestamente el gobierno está reorientando la estrategia para seguir esta discusión en la corte de la Haya y el medio de esta discusión revelarle a la comunidad internacional a todo el mundo mire lo que dice en la comisión si yo fuera académico venezolano también estaría muy interesado o nicaragüense o con el costarricense porque yo no sé si en la del debate político interno saco cartas que van a soportar después una decisión judicial entonces uno cuando está en un tema tan grave no puede desnudarse uno tiene que mantener las reservas de lo que es reservado en el contexto en que fue dado lo dejo claro las palabras se dicen en un contexto entonces por qué lanza la propuesta yo creo que el tema es político el tema es un político es que salvar responsabilidades es un político interno para salvar responsabilidades internas dejando de lado la institucionalidad que me parece que es lo que hay que preservar aquí pero más salvar responsabilidades en un gobierno independientemente que quiera asumirlas o no que se mantuvo la misma defensa donde muchos han dicho este gobierno tuvo las oportunidades este y el pasado de tomar decisiones no las tomaron y aquí ni siquiera la canciller que maneja las relaciones exteriores del país ha puesto la renuncia sobre la mesa qué responsabilidad le va a dar ahora si ni siquiera el presidente de la república yo creo que hay que ver un poco eso de las responsabilidades si se podía o no se podía hacer y hasta dónde hubo limitantes y aquí hay que ser claro las posibilidades de introducir cambios y posiciones y pretensiones de Colombia en el proceso se vencieron en el día en que Colombia entregó su contramemoria a Nicaragua eso fue año 2008 2009 entonces hay unos que han empezado y aquí en el 2012 no podía porque es que la misma corte dice técnicamente se puede ustedes las audiencias públicas pueden decir lo que quieran como aquí podría yo decir lo que quiera pero jurídicamente no tiene ninguna validez la misma corte en la sentencia de Nicaragua contra Colombia la misma corte dijo en qué momento podían introducirse y cuándo eran válidas las introducciones de pretensiones nuevas lo dijo en la sentencia al analizar la propuesta la nueva pretensión de Nicaragua dijo esta se le admite porque estaba relacionada con una cosa que usted ya había puesto por escrito si fuera nueva no se le admite entonces ¿qué podía hacer en 2012 en Colombia? nada diferente a lo que a reafirmar una línea de defensa que a mi modo de ver y lo he dicho públicamente varias veces fue negativa fue errónea pero esa línea la tomaron todos actualmente se le dijeron mentiras al presidente Uribe al presidente Pastrana al presidente Santos por parte del equipo de defensa y yo creo que es ahí donde se está buscando unas responsabilidades no en los presidentes que tomaron una decisión sino en el equipo de defensa que tomó una decisión y cerrar tengo que hacer la pausa y ya regresamos porque seguimos hablando por supuesto de lo que significa esta propuesta de levantar esa reserva de las actas que maneja la comisión asesora de relaciones exteriores puntual en el caso San Andrés no se vayan ya regresamos presidente Santos no se atreve a rechazar fallo de despojo de San Andrés por temor al terrorismo FARC y sus aliados por eso busca cortinas de humo nos escribe también en las redes sociales el representante liberal Jack Hosley de San Andrés dice el país en especial los sanandresanos tenemos derecho a saber qué posición tenían los miembros de la comisión asesor pero vamos por partes eso no es así tampoco como tan así sabemos que la comisión puede reunirse y decir esto podemos sacar esto podemos sacar esto pero no podemos sacar el texto completo es decir es una decisión autónoma de la comisión o divulgar los nombres de quienes hacen las posiciones exactamente entonces aquí puede salir es información filtrada información no completa entonces aquí estamos jugando no estamos jugando a nada o estamos jugando a algo yo creo que básicamente estamos defendiendo posiciones temporales y utilizando instrumentos es decir afectando instrumentos que tienen una racionalidad distinta la comisión surge como un mecanismo para que la política internacional tenga coherencia de estado para que las fuentes de políticas liberales conservadores la izquierda los representantes del congreso todos participen en las decisiones internacionales como una política de estado entendiendo que pase lo que pase somos uno solo grupo en el tema internacional y una sola nación y tenemos una sola nación y una sola oposición es interesante lo que usted dice porque lo que parece acá es que ese solo grupo como que en ningún momento se imaginó que esta decisión fuera así y se fragmentó fue el grupo porque ahora si uno pregunta por algún presidente hay unos que no quieren ponerle la cara otros la ponen otros dicen que es responsabilidad del gobierno anterior y aquí lo que está fragmentando es lo que usted está diciendo es la misma institucionalidad de las relaciones exteriores del país la misma comisión porque el tema concreto es que ahora estamos en una coyuntura política discutiendo lo que pasó con San Andrés que es gravísimo eso no vamos a intentar ocultarlo pero deteriorar nuestra posición internacional por defendernos de una coyuntura temporal es un error es que nosotros no sabemos lo que viene mañana el proceso judicial está abierto claro o sea me parece inconveniente soltar una frase que pueda existir allí que pueda tener un efecto en una corte me parece patético ahora el debate de la institucionalidad yo creo que es el central conviene que esto sea una práctica permanente porque no puede ser entonces una práctica solo por esto que ocurre ahora si eso es así entonces cada acta se sigue divulgando yo creo que el primer debate es de institucionalidad y esa es una decisión que creo debe tomar la comisión asesora donde están los expresidentes de la república nadie mejor que ellos podrían determinar eso pero lo segundo pero eso es lo que ordena la ley simplemente eso dicho hoy que estuviesen de acuerdo creo que sería altamente inconveniente revelar cuando todavía estamos en trámites de discusión internacional en este proceso es un tema que tiene que ver con coyuntura internacional esto en que y la pregunta es muy puntual que se revele o no en que le cambia al señor San Andresano en este momento de San Andrés que es el que se ve perjudicado yo creo que puede cambiarle en que le cambia porque quizás en la corte las estrategias que están armando buscan abrir espacios en la corte quizás aquí hagan lo contrario aquí las opciones que puedan abrir en algún momento con una actitud que pueda ser no temeraria pero si muy anticipada que se haga de forma precipitada es el término exacto puede afectar perfectamente el proceso uno en la mitad de un proceso no puede no puedes improvisar pero la canciller San Andresano por ejemplo San Andresano estoy seguro que le interesará saber que ahí dijeron sus representantes en la comisión asesora por ejemplo en la comisión asesora que yo recuerde participaron en algún momento el representante Gallardo el representante Archibald aquí estuvo que nos está escribiendo el representante y decida ellos dejaron una serie de posiciones en una época también Gordon, Ricardo Vargas Taylor Francis etcétera ellos participaron sería para el San Andresano cómo nos defendieron ellos o cuál fue la posición que llevaron como San Andresano mire, retomo lo que dijo el día de hoy la canciller María Ángela Holguín cada gobierno tomó la decisión que tomó pensando en que era mejor para el país nunca pensamos cambiar la defensa creíamos que esa línea era la que le convenía y también dice que la gente lea y vea que fue un proceso de unidad en donde la comisión asesora de relaciones estériles apoyó las decisiones de los presidentes de turno pero lo que pareciera es que eso no es verdad porque uno escucha al presidente Santos y dice es que fue el gobierno anterior uno es contra el presidente y dice no, es que también es del otro lado y cuando uno se da cuenta entonces ahí no había cohesión a mí lo que me parece es que nuevamente voy al punto que mencionaba hace un rato los presidentes en cada momento actuaron de buena fe pensando que estaban haciendo lo mejor para el país y actuando en función de lo mejor para la soberanía del país el problema aquí estaban recibiendo y tomando decisiones sobre la información correcta ¿sí o no? esa es la pregunta de usted creo yo que no creo yo que asaltaron la buena fe de presidentes y de... cuando se ratifica el pacto de Bogotá nadie les avisó el impacto que eso tenía nosotros claramente cuando recibimos la notificación de que Ecuador había ratificado el pacto de Bogotá supimos que al día siguiente nos demandaba y así fue entonces uno no abre una ventana de ese estilo si no va a entrar en batalla es decir internacionalmente eso es así esto se está dando ¿por qué razones? ¿por qué les interesa realmente que se ventile esa información o por qué hay un enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Sáenz? porque la discusión es que vamos a hacer con el fallo la discusión de fondo y que ha llevado todo esto es que vamos a hacer con el fallo claramente el expresidente Uribe ha dicho ese fallo no se puede acatar ese fallo no tiene todo un sustento todo el sustento jurídico ese fallo viola principios clarísimos ese es un fallo que le quita a Colombia a lo despoja de 75 mil kilómetros cuadrados que es más que la extensión del departamento de Antioquia y lo ha dicho públicamente uno ha sustentado yo creo que ahí es donde ha surgido esta discusión de manera abierta y es que este es un fallo declarativo el fallo de la corte internacional de justicia fue un fallo declarativo no un fallo condenatorio como fallo declarativo es un fallo de ejecución inmediata es decir al día siguiente como en efecto sucedió los pesqueros nicaragüenses cruzaron el Merida en 82 entonces en que discusión estamos así se acaba de se viola la soberanía no se viola la soberanía porque ellos están actuando contra la soberanía no se afecta claramente el territorio nacional se afecta el territorio pero no hay una violación a la luz del derecho internacional y yo me guío por el derecho internacional el derecho internacional tenía el espacio de ir a la corte o no ir ahora denme las conclusiones porque entramos en el momento de conclusiones en 30 a 35 segundos dígame usted ¿se van a levantar esa reserva de esas actas? yo creo que sí yo creo que yo no sé realmente yo creo que el mecanismo legal está allí y el consejo de estado yo conozco creo bien a los magistrados son gente muy sensata y muy juiciosa y no van a decir nada distinto de lo que va a decir la ley entonces llegamos al mismo punto que lo decía la comisión pero tiene que decir la comisión yo creo que la consulta va a ir en otro sentido y es si las actas se pueden divulgar parcialmente porque es clarísimo que una discusión de esas perfectamente algún presidente puede poner traer a colación otro caso de otro país en otro contexto para hablarle la semejanza y eso es lo que no nos conviene porque estamos trazando nuestro pensamiento y abriendo nuestro pensamiento internacional a los demás y eso no es lo que nos conviene conclusiones 30 segundos porque también quiero las comisiones como periodista y como académico ojalá se revelen creo que le corresponde a la comisión los conceptos de la comisión no tienen carácter obligatorio serán reservados salvo cuando ella misma de acuerdo con el presidente de la república ordene su publicidad el consejo de estado no puede salirse de lo que dice la ley ni lo va a hacer es una decisión que tiene que tomar la comisión pero creo que hoy como está el debate en términos jurídicos ante las instancias internacionales me parece inconveniente hacer una revelación exacta puede que se puedan dar unos resúmenes pero no comprometer las actas completas porque creo que eso sería hoy inconveniente para el proceso Oscar Iván Zuluaga gracias por la invitación Carlos Salgas gracias por la invitación y por supuesto Camilo Ustina gracias por la invitación a ustedes gracias por acompañarnos mañana nos vemos a ver aquí 8 de la noche por cable noticias en 360 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias por la invitación